La Asociación de Clubes de Traineras, la encargada de gestionar la Liga San Miguel, la ha vuelto a elegir a Pedro Andueza como presidente. La decisión se ha tomado en la asamblea que la ACT ha llevado a cabo este mediodía. El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor y una abstención. Asimismo, la Asociación de Clubes ha admitido como nuevos socios a Ciervena y Cabo da Cruz, en sustitución de Zumaya y Castro, que la temporada pasada perdieron la categoría.